... Con el grupo mío, que acá me está acompañando Patricia Fernández, hemos trabajado durante hace bastantes años cuáles son los impactos del pastoreo sobre los suelos, básicamente la presencia de hacienda. Nuestra experiencia como grupo se remite hace algunos años, lo que es hacienda de cría en campos de la depresión del salado, en campos bajos, y más recientemente con los trabajos de Patricia que acabo de mencionar, estuvimos estudiando el efecto de pastorear rastrojo en campos agrícolas, en campos de buena calidad. Un tema que realmente tiene alta demanda, ahora que estamos hablando bastante de mejorar o diversificar la canasta de productos en el campo. Bueno, en esencia, en pocas palabras podemos decir que la presencia de hacienda en el campo produce dos tipos de efectos distintos. Uno que es la remoción de biomasa, que lo que puede producir fundamentalmente son cambios en la dinámica del agua, es decir, un suelo desnudo evapora más agua, el suelo puede secarse más, y la presencia de hacienda lo que puede generar son efectos negativos en la entrada de agua al suelo, lo que llamamos infiltración. En campos bajos, que no es la situación de campos agrícolas buenos, pero en campos bajos que tienen ambiente de sales, la mayor evaporación puede acarregar sales desde el subsuelo y producir procesos de salinización. El otro efecto es el impacto mecánico de la pezuña a la vaca, lo que llamamos el pisoteo. Bueno, hay dos efectos distintos. Uno que es básicamente la deformación de la superficie, lo que llamamos compactación, que son suelos que se densifican o que alcanzan más dureza, y el otro efecto, y eso proviene fundamentalmente de pastorear suelos moderadamente húmedos. Ahora, ¿qué pasa cuando pastoreamos suelos muy húmedos? Bueno, ahí lo que se produce es algo que llamamos el amasado por la pezuña del animal, en inglés lo llaman poaching, y quizás el daño más severo y que hay que evitar, o sea, lotes pastoreados muy, muy húmedos. Esta experiencia la hemos aplicado estudiando lo que son los campos agrícolas, lo que fue la tesis de Patricia, que lo que hemos estudiado trabajando aquí con el colega Martín Correaluna, con Martín, que es un poco el líder de los sistemas de cría bovina intensiva. Trabajamos en campos en el sur de Santa Fe, en distintos suelos, a franco arenosos, franco limosos. Realmente tenemos una experiencia de 5 o 6 años en, yo diría, más de 20 campos, y es muy interesante la experiencia, porque esto nos han llamado en jornadas de Aprecid, y siempre con el prejuicio negativo que hay en la institución de decir, che, la vaca compacta, ¿no? Y bueno, Martín nos llamó, che, vamos a medir si la vaca compacta o no, qué tan malo es meter la vaca en los campos agrícolas. Bueno, trabajamos bastante, y vamos a decir que bajo las condiciones que hemos trabajado, que es pastoreos de 1, 1,5 cabeza hectárea durante el invierno, y siempre con la idea de no pelar los suelos, o sea, comer maleza de invierno, dejar algo de rastrojo sobre los campos, eso es fundamental, o sea, un pastoreo liviano, y vacas que alternan con pasturas de alta producción, donde ahí sí manejamos con rotativos, con altas cargas instantáneas. Bajo esas condiciones lo que hemos encontrado es que no hay un compromiso negativo sobre la materia orgánica, o sea, el suelo no pierde fertilidad. Todo lo contrario, la presencia de vaca de bosteo de orina mejora los ciclos de los nutrientes, particularmente nitrógeno. Y el otro efecto importante es que contra lo que se pensaba, y en esas condiciones, no hemos encontrado compactación, llamada por aumento de densidad, solo un mayor endurecimiento arriba en el suelo, que como ustedes bien saben, con la lluvia el suelo se afloja y eso se va enseguida. Lo que ha encontrado, Patricia, como algo muy interesante, es que realmente, y lo digo entre comillas, por favor, el asesino, asesino entre comillas, por favor, son las operaciones de cosecha. Ustedes bien saben, no es lo mismo levantar una soja de 4.000 kilos que un maíz de 12.000 kilos, por decir algo. Como ven, estamos hablando de campos de alta producción, clase 1. Un maíz de 12.000 kilos tiene una frecuencia de entrada de carros al campo, que realmente está generando, prácticamente en otoño es húmedo, un huelleado, que eso sí genera un destrozo, pero infinitamente peor que el que puede generar una vaca. La buena noticia es que meter maíz en las rotaciones con el sistema radicado de maíz, mejora eso y lo regenera enseguida. Entonces, en definitiva, podríamos decir y afirmar que en condiciones y bajo las condiciones que decimos de manejar la hacienda, no dejar pastorear en campos húmedos, retirarla y no aumentar las cargas ni pelar los suelos, nosotros alentamos fuertemente integrar ganadería con agricultura.